En la favorita de la estación de las madradas estamos celebrando 19 valles y tenemos nada más y nada menos en mi mami compa ¡El perfecto! Hay una cosa muy importante, como te hicimos el movimiento de la banda de tu bloque Fíjate, es la primera vez que estamos aquí, la verdad es un buen movimiento, es un buen momento de venir a cantar, pues quisiera venir yo con mi banda Los tiempos no dan a veces, y estamos haciendo lo posible, es un placer a la gente, acompañando de muchísimas gracias a la banda de la banda de la banda de la banda Pero la gente se te entregó, ¿no? Sí, la verdad, sí ¡Ya miren! ¡Ya miren! ¡Ya miren! ¡Ya miren! Ustedes no saben saberlo, pero atrás de la bolsa trae 3 calzones, me imagino que es el número telefónico ¡No, no, no, no! Yo quiero preguntarte, ¿qué es lo más atrevido que ha hecho una morra de tu. ¡Lo más atrevido! Lo más atrevido que hice! Pero no la presentación. No, 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 no. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no se va a ver esto, no se va a dejar eso. ¡No! No, no se va a ver esto, no se va a dejar eso. ¿No, no se va a dejar... ¿No? ¡No, no se va a dejar... Disciplinado. Disciplinado, me saco. Si hay alguien por aquí, ¡túbos! Hay varios, ¿no? Sí, hay varios. es heavy, la mas que que dices, esta vieja no me acuerdo de una vez que estaba en una presentación y la muchacha me hace así, de abajo para arriba estira la mano para que la salude cuando yo me agaché saludo la persona está brinque y me lo ves que de... para que le dejo todo osea, censurado, ahi si mon, ahi, ahi todo y con la gente se me sorprende el planeta porque la mitad de la cultura de rusa bueno, pues nada porque ahí se que quede diciendo ya que tengo el tema, puedes bajar la camara puedes bajar la camara es paquete y nosotras se tiene chique y nosotras se tiene no, no, gracias Roberto, de verdad que estamos contentos gracias por haber venido, te esperabamos obviamente la sorpresa que nos dieron por América Sierra estuvo super chido, aprendieron a la banda y bueno, como te siempre dices con Contribal, ya sabemos que en tu género es la banda obviamente, pero que una desemboliza el machín con Contribal, no? eh, pues ya, ya ves que estuvimos trabajando con los pechosos y vamos a tener cuidado, ya como viene este día traemos como va el contorreo y la verdad, pues andamos trabajando con los pechosos a gusto y juntos en América Sierra y la verdad, pues lo encontramos también la pregunta del riñón, o sea o sea, que mandamos que hay un hombre no hay nada no hay nada no, 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 la verdad me respeto lo que pasa es que uno no va a ser amosedillo ¿no? hayamos ¿no? no, no no, tampoco lo que pasa es que éramos una de un equipo no, no hay un equipo los muchachos de Defensa con otros muchachos América más aparte la gente, la gente de toda parte es compañera y paisano de poder participar oye, yo tengo otra pregunta, y perdón que la haga imperfecto ahorita no se que vas corriendo el tiempo ¿Qué sentiste trabajar con ella, Guzmán? ¡Ahhh! 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 ¡Eso modelo! ¡Eso modelo, raza! También tuvimos la oportunidad de trabajar con ella y pues... Te escogió, no neta, te escogió. Nos invitaron a participar con ella. ¡Hasta cerrar la banana! ¡Ay, rebetos! ¿Cómo te explico? Es uno que lo tomen en cuenta y que lo inviten a pues a formar parte de otro proyecto la verdad no, a experimentar otra cosa ¿Qué sentiste cómodo? La verdad es así, pero perfecta, perfecto también ¡Ahhhh! ¡No razon, Polibuda! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ven, espérale! Y si vemos la siguiente... ¡Gol, Ta, ja, ja! ¡Muchísimas alegrías por aquí! ¡Vuelven y se ve a la próxima! Les deseamos muchísimo éxito ¡Gracias! Muchísimas gracias a los abuelos favoritos ¡Ojalá no fuera primero en la última que merece con ustedes! ¡Uy! ¡Sí, sí! ¡Ya! ¡Y eso! ¡Eso! ¡Eso! Señores, no se olviden también visitarnos. Tienen que ir a la página de Cartel View. Y también a tus amigos de la Fomita para que chequen los videos con el Bebeto. Y de igual tu página tienes página de Facebook. Claro que si nos encuentran en las redes sociales, en el Twitter, arroba, en el Facebook, en el Facebook, en la Fan Page. Como siempre estamos al pendiente, subiendo cosas, actualizando, subiendo fotos. Tratando de hacerse sentir un poquito más cerca. ¡Eso es todo! ¡Gracias, señores! ¡Vámonos! ¡Este ha hecho la favorita de la Estación de los Jardes! ISE! ¡Kairo Man segue un sisín, compadres! ¡Ayun! ¡Balucitos panalescas que están conciertos, compadres! ¡Sí, compadres! Mi bebé es el juicio porque viera este narra que tengo en mi brava, los ganas de amor… Mi ericuela manita, mamyYes, Un día te amas Es lo que solamente Dios es lleno de loquita Mi goce Que amarte Chacarrita Que amarte Con mi alquilita Encarcados Mi goce Mi goce